Por razones sanitarias y por razones que exceden a la organización y a cada uno de nosotros, hemos tenido que suspender el Festival de Gineteada. Cuesta mucho para nosotros tomar, o costó mucho tomar esta decisión, porque es mucho el preparativo que se viene realizando, es mucho la expectativa que teníamos local y en la zona. Recordemos que este festival se triplica la población que tenemos en nuestra localidad, así que es muy grande. Pero bueno, por razones sanitarias, hablando con el Senasa, hablando con la Federación, vimos conveniente y por cuestiones de salud tomar esta medida. Hasta que tengamos vacunas, hasta que tengamos seguridad de salud para cada uno de los habitantes de Santo Templo y para las personas que vengan y se acerquen y también conozcamos bien cómo se comporta esta encefalitis y equina que estamos teniendo. Hemos decidido trasladarlo para el 17 o el 23 de febrero, ya vamos a estar, va a ser una de esas dos fechas, ya vamos a estar avisando, ya vamos a estar haciendo la propaganda, pero bueno, va a ser con la misma modalidad. Las 50 montas, la comida tradicional, los costillares, las empanadas y los artistas excelentes que vamos a tener ese día que íbamos a tener el 2 de diciembre y que los vamos a tener en febrero aquí en Santo Templo y Paquito Caño, Germán Barceló, Magaly Gómez, los hermanos Figueroa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!